Ok, Estela, buenos días. Hoy vamos a comenzar con la familia. Este tema es la familia. En esta oportunidad vamos a completar el cuadro genealógico de Pablo Picasso. Esto es como el family tree, el árbol genealógico. Pablo Picasso. ¿Tú conoces a Pablo Picasso? ¿Sí? Pintora, pintor. Él es. Famosa. Sí, correcto. Él es un pintor famoso. Pintor famoso. Entonces, veamos. Acá tenemos José Ruiz Blasco y María Picasso de Ruiz. Esto es interesante, ¿sabes? Es muy interesante porque María, su madre, se llama Picasso. José Ruiz Blasco es su padre. Entonces, en Hispanoamérica, nosotros usamos Pablo Ruiz. Picasso. Ok. So, primer apellido, Ruiz. Segundo apellido, Picasso. So, pero él es conocido. He's well known as Pablo Picasso. So, that's very interesting. No lo sabía. I didn't know that. No lo sabía. Pablo Picasso. Ok. Entonces, vamos a completar. Vamos a completar, entonces, el cuadro genealógico con las palabras que faltan. Hijo, hermana, nieta, padre e hija. Ok. A ver, vamos. José Ruiz Blasco, ¿quién es? De Pablo Picasso, ¿quién es? Padre. Correcto. Él es el padre, ¿verdad? Entonces, lo vamos a poner acá. Padre. ¿Ok? Ajá. Lola. ¿Quién es Lola? Hermana. Hermana. Ajá. Hermana. Ok. Siguiente. ¿Quién es? Paul. 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 ¿Quién es el tercero, ¿quién es el tercero? ¿Quién es el tercero? Paul es hombre. Paul. ¿Quién es el tercero? Paul. ¿Quién es el tercero? ¿Quién es el tercero? ¿Quién es el tercero? de mujer. Entonces nieta. Ajá, correcto. Y luego tenemos a Marina. Marina, hija. Yeah, that's the last one, right? Hija. Hmm. That's kind of weird. Hija. It shouldn't be hija, though. Bueno, vamos a corroborar. Vamos a corroborar con el libro del profesor. A ver, vamos a ver. Mm-hmm. ¿Tres mujeres? ¿Tres mujeres? A ver, quiero corroborar si esos son. Ajá. Entonces tenemos hijo, nieta, hija. Mm-hmm. Ok. Hijo, hijo, hija y nieta. Paloma es la hija. Paloma. Sí, sí. Es al revés. Entonces, Paloma es la hija y Marina es la nieta, ¿ok? Vamos, con el mismo color. Entonces, Paloma es la hija y tenemos aquí a Marina, la nieta. Entonces, ¿cuántos hijos tuvo Pablo Picasso? Con Olga tuvo un hijo, ¿ok? Con María Ceres Walter tuvo una hija, ¿ok? Y luego con François Guilotte tuvo dos hijos, una, Claude y Paloma. Se casó tres veces. Three times he got married. Uh-huh. Tres veces. Ok. Entonces, tenemos, mire el árbol de arriba y completa con la información referida. Referida means about. Referida a Pablo Picasso. Paloma es la hermana de Claudé. François, o Fran, Francoise, es. Mm-hmm. ¿Dónde? A ver, ¿dónde está Fran, Francoise? Mm-hmm. Aquí está. Ah, sí. Mm-hmm. Novio, novia. No. Esposa. Ajá, correcto. Esposa. Muy bien. Siguiente. Maya es la, um, Maya. Maya. Mm-hmm. Jose Ruiz. Um. Grand daughter. Grand daughter. Mm-hmm. Decimos nieta. Mm-hmm. Dieta. Mm-hmm. Nieta. Grand daughter, nieta. Mm-hmm. 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 Bien. Bien. Luego tenemos Concepción. ¿Quién será Concepción? De Pablo y Lola. Concepción está, a ver, veamos. Dola. ¿Ves a Concepción? Dola. 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 Mm-hmm. Mmm. Síbillín. Síbillín, su hermana. Uh-huh. No veo, no veo a Concepción. Acá dice Conchita. Conchita hermana y Lola hermana. Lola Hermina. Y ahora Concepción. ¿Quién es Concepción? I don't see it. No la veo. A ver, Concepción es hermana de Pablo y Lola. Pablo y Lola. Ah, Pablo y Lola. Concepción es de... Well, this is weird because... Concepción. Concepción. There's no Concepción on the chart, on the family tree. No hay nadie con ese nombre. No hay nadie con ese nombre. Okay. Look. María Conchita, Bernard, Jacqueline, Francois. So there is no Concepción. I guess they were talking about Conchita. So no Concepción, pero Conchita. They meant to say Conchita. Okay. Entonces, Conchita, ¿qué es de Pablo y de Lola? ¿Qué será? De Pablo y de Lola. ¿Qué será? Hermana. Es su hermana, correcto. Sí, es su hermana. Muy bien. Es su hermana. Es la hermana de Pablo y Lola. Lola no tiene... Hijo, hija. Hijos. Hijos. En general, hijo, hija, hijos. Pablito es el... Pablito es el de Paul. Hijo de Paul. Es el hijo de Paul. Pablito es la... Madre. Madre de Paul. Correcto. Madre. Es la madre de Paul. Muy bien. Entonces, en la parte tres dice, practica con tu compañero, escoge un personaje de la familia y pregunta como el ejemplo. Tienes que adivinar quién es. Okay. So, you choose one of these people. I'm going to choose. Yo voy a escoger. Y tú me vas a preguntar. Okay. Try to guess who is the person I choose. Okay. Trata de averiguar quién es la persona que yo escogí. A ver. Ajá. Entonces, tú vas a hacer la letra A. Y yo voy a decir sí o no. Okay. Bien. Pregúntame. Ask me. Pregúntame. ¿Tiene hermana? Tiene hermana. I'm trying to think. Estoy tratando de averiguar si tiene hermana. Okay. Sí tiene hermana. ¿Tiene nieta o nietos? No, no tiene nietos. ¿Tiene cousin? ¿Primos? ¿Tiene primos? ¿Tiene primos? No, no tiene primos. ¿Mujer o hombre? Es mujer. Mujer. ¿Mujer o hombre? Maya. No. No. ¿Tiene esposo? no tiene esposo no tiene esposo tienes pues no tiene esposo ahora no no esto no es dora mar marina no no es marina ok es alguien de pablo picasso es alguien somebody somebody um it's family direct family from pablo picasso familia directa no la no es lo la concepto correcto es conchita si adivinaste das ray ella es ok bueno sigamos pronunciación y ortografía bueno hasta ahí todo bien ok perfecto no 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 no